Como se había anunciado, la fracción del PRD en el Congreso de Guerrero presentó la iniciativa de decreto de reforma a la Ley de Educación Estatal, la cual fue consensada con maestros de la CETEJ. En dicha iniciativa se plasman las demandas del Magisterio Disidente de Guerrero, como la gratuidad de la educación, promociones a cargos de dirección y supervisión mediante usos y costumbres en zonas indígenas y plazas base para normalistas egresados. Artículo 2. Se adiciona un segundo párrafo al artículo 17, un tercer párrafo al artículo 22, un tercer, cuarto y quinto párrafo al artículo 27 y el artículo 65 bis a la Ley de Educación del Estado de Guerrero número 158. Así también se plantea que dentro de los 180 días siguientes a la entrada en vigor del decreto, se presente la iniciativa para crear el Instituto de Evaluación Estatal, que será el órgano que regule y transparente los procesos de evaluación educativa en coordinación con la Federación. La iniciativa de decreto fue turnada a las Comisiones Unidas de Educación, Ciencia y Tecnología, Presupuesto y Cuenta Pública y a la Comisión de Desarrollo Económico y se prevé que sea en la sesión del próximo jueves cuando el Pleno vote la iniciativa. Para GM Noticias, Ángel Galena.